Bienvenido o bienvenida de nuevo a nuestro curso de Subject Service Decks. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar la transición de estados. Antes de empezar cabe resaltar el hecho de que la transición de estados también es independiente por proyecto. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo definir la transición o el cambio entre estados de forma independiente, que comporte forma independiente por cada uno de los distintos proyectos. Lo mismo que hicimos en su momento con el alcance o los límites de plujo de trabajo de los diferentes perfiles. Vamos a dejarnos en este momento, vamos a dejar la parte de soporte, vamos a colocarlo en mantenimiento. Y bueno, empezamos a leer, vemos que es una información muy descriptiva y es súper sencilla de entender. Vamos a empezar por la parte superior. Límites que afectan al plujo de trabajo. Nivel, el estado del plujo y quién puede alterar este valor como tal. Estado en que se establece una nueva solicitud, se define como nueva. Estado en que una solicitud se considera resuelta, como resuelta. Y estado en que una solicitud se establece como reabierta. O sea, cuando una persona reabre una solicitud, ¿en qué estado de forma predeterminada va a aparecer? ¿Listo? Entonces aparece como falta información. Lo siguiente es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es qué estado siguiente precede al estado actual de una solicitud. Por ejemplo, cuando una solicitud está en estado nueva, ¿cuál es el siguiente estado a pasar? Cuarta información, aceptada, confirmada, asignada, resuelta o cerrada. Entonces, dependiendo del flujo que yo haya definido para mi mesa de servicios o para mi proceso, ¿cierto? Yo también defino el estado al cual se puede llegar al siguiente nivel. En esta parte, cuando estamos a nueva, podemos pasarlo a asignado. Hemos recepcionado una solicitud y la asignamos a alguien, ya sea autoasignada o asignarse a la otra persona. Entonces, quitamos esos dos checks y dejamos solamente asignada. De nueva a cerrada no la podemos pasar. Después, cuando esté en falta de información, este orden que aparece acá no significa el orden que va a aparecer. ¿Ok? Este orden que aparece acá es solamente para hacer la configuración. Ahora, falta de información. Cuando esté en el estado de falta de información, ¿cuál sería el siguiente estado? Una solicitud, antes que todo, nunca se devuelve a nueva. Entonces, por eso que yo el resto, no las coloco como nueva. Cuando está de asignado, vamos a quitar esta es un segundo, que sería el segundo, ¿cierto? Sabemos que el segundo estado sería asignado. Entonces, vamos a dar todos estos checks, un segundo deshabilitados, para seguir mejor el orden. Y no vamos a seguir este orden que está acá. ¿Listo? No vamos a seguir ese orden, no vamos a seguir el orden de acuerdo al procedimiento que hayamos definido. En ese momento, hemos definido un procedimiento de nueva, asignado, confirmado, se necesita más información, etc. Cuando pasa de asignado, de nuevo asignado, acá, ¿a qué otro estado puede presentarse? Puede presentarse a falta de información. Sí, me lo asignaron por al cliente y le faltó información, al usuario le faltó información. O en su efecto, confirmé la solicitud, ¿cierto? Que por el que oye motivo fue confirmada, que fueron, tomaron evidencias, etc. Está confirmada. O que efectivamente he aceptado la solicitud. Porque una cosa es que me la asignen y otro tema es que yo la acepte. Porque yo la puedo aceptar y confirmarla. ¿Listo? Pero bueno, según nuestro flujo, falta información y aceptada. Quitemos confirmada. No nos interesa en ese momento. Digamos que nuestra solicitud ya pasó en un flujo que fue asignado, ya me lo asignaron. Ya le respondí al usuario, ¿cierto? Diciendo, venga, le falta más información. El usuario ya me respondió y quedó aceptada. ¿Listo? Luego de pasar a ser aceptada, acá la tenemos aceptada, puede pasar a ser confirmada. Y después de que pasa confirmada, puede ser pasada, acá está confirmada, puede ser pasada a resuelta. Y solo si está en resuelta, acá la encontramos, puede pasar a cerrada. Si está cerrada, no se puede reabrir la solicitud. ¿Listo? ¿Qué sucede? Si está resuelta, puede pasar a cerrada o a reabierta. O sea, falta más información. El técnico no dio una correcta solicitud o una correcta gestión a la solicitud. Entonces, el cliente puede decir, no estoy de acuerdo con la resolución, así que la reabro. Y ya después de que esté cerrada, sí efectivamente no se puede hacer absolutamente nada con la solicitud. Tenemos valores predeterminados en los cuales se pueden encontrar en los diferentes estados. Normalmente se dejan tal cual. El nivel de acceso. ¿Quién puede colocar el estado nuevo en la solicitud? El informado. ¿Quién la puede colocar como falta de información? El especialista. ¿Cómo aceptada? El especialista. ¿Cómo confirmada? También el especialista. Y ahí para adelante. Pero ¿quién puede cambiar esos niveles de acceso? El administrador. ¿Quién puede cambiar el flujo de trabajo? El administrador. Para este proceso llamado mantenimiento. Vamos a darle a actualizar configuración. Si nos demoramos mucho tiempo, después de cinco minutos el sistema me va a cerrar. Pero va a guardar los cambios que efectivamente tenemos. Mire que acá se define lo mismo que cuando trabajamos con límite plus de trabajo. Se define la configuración individual del proyecto tiene prioridad sobre la general. Entonces la individual ¿cierto? Tiene mayor prioridad sobre la configuración que hayamos definido acá en soporte. Es por eso que aparece en el verde. Adicional me aparece en otros estados como falta de información. No se puede definir otro estado para una solicitud. Vemos que falta información. Acá nos faltó algo. Porque vemos que cuando pasamos a asignado podemos pasarlo a falta de información. Y cuando pasamos a resuelta también podemos pasarlo a falta de información. Entonces cuando esté en ese estado de falta de información, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos nuevamente pasarla a aceptada ¿cierto? Ya cuando esté en aceptada, acá la encontramos, ya podemos pasarla a confirmada. Si es nuestro deseo ¿no? y después de que está confirmada, resuelta. Bueno, acá está, aceptada. Listo. Ahí ya está. No es más nada. Me dice que el cerrado, sí, efectivamente el cerrado sí no se puede definir en otro estado. Entonces sí que la vamos tal cual. Le damos nuevamente a actualizar. Listo. Ahora sí quedó corregido completamente mi flujo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a erradicar una solicitud. Seleccionar cualquiera. No importa. Prueba. Prueba. Número de inventario. Colegamos cualquier cosa. Acá es desplegable. Y enviar reporte. En ese momento yo soy el informador. Ahora cumplo mi rol como especialista. Vemos que ahora en ese preciso momento puedo asignarlo. Cambiar estado asignado no más. Vamos a cambiar estado asignado. Aquí se lo vamos a asignar. No sé si queremos colocar una fecha límite. Mucho más adelante para que se venza. Y agregar nota. Y asignamos solicitud. Cuando estamos en asignado vemos que solamente podemos pasar de falta de información a aceptada. Si lo cambiamos de falta de información, solamente después va a ser va a poder ser aceptada. Espero que lo hemos aceptado. Puede pasar a confirmada no más. Obviamente este flujo que estamos definiendo acá es un flujo súper sencillo. Nada del otro mundo que se puede aplicar para cualquier proceso. Vamos a pasar a resuelta. Listo. Y en resuelta podemos pasar a falta de información o cerrada. Vemos que normalmente aparece un botón de reabrir. Vamos a cerrar la solicitud en ese momento. Con una nota. En ese momento la solicitud está cerrada. ¿Pero por qué me aparece el botón reabrir? Por el simple hecho de que yo soy el administrador global. Al ser el administrador global yo puedo hacer todo. Recuerda esto. ¿Listo? Entonces por eso me aparece el botón reabrir. Bueno. Vamos a hacer la comparación ahora con el de implementaciones. Vas a dar cuenta que el de implementaciones, a diferencia del de mantenimiento, yo puedo cambiar el estado a cualquier estado o a cualquier, sí, estatus del flujo que yo desee. Vemos que podemos pasar a falta de información, aceptada, confirmada, asignada, resuelta y cerrada. ¿Por qué? Recordemos que solamente afectamos lo que fue la configuración del proyecto específico llamado mantenimiento. Entonces vamos a verlo nuevamente. Vemos que implementaciones continúa lo mismo con la configuración global, pero mantenimiento tiene su flujo definido. Es por ello que decimos que su GIC Service Deck es una mesa de servicios por proyectos. Yo le puedo definir diferentes estados, diferentes configuraciones a cada uno de los proyectos y actuar de forma independiente a los demás. ¿Listo? Bueno. A continuación vamos a seguir viendo lo que es el panel de configuración o administración de nuestro curso. Así que nos vemos en el siguiente video.